Todos hemos oído hablar de Laika, la perrita rusa que fue el primer animal que orbitó la Tierra. ¿Pero habías oído de Felicet, la primera gatita en el espacio? Ajá, Michis, en el espacio. Hasta el momento en el que estoy grabando este video, la cantidad de humanos que han ido al espacio es de 628. Poquitos, si consideramos que el primer humano viajó al espacio hace 62 años. Pero la cantidad de animales no humanos que han ido al espacio es prácticamente incalculable. Desde ratones, perros, gatos, simios, reptiles, anfibios, invertebrados, lo que se te ocurra. Todo el zoológico estuvo allá arriba. De hecho, decenas de otras especies animales llegaron al espacio antes que nosotros. Monos, resus, macacos, cangrejeros, ratones, moscas de la fruta, perritos, toda clase de insectos, conejos, conejillos de indias, chimpancés, etc, etc. En este video hablaré sobre los héroes anónimos que abrieron nuestro camino al espacio contra su voluntad. ¿Y si eres amante de los animales como yo? Bueno, si como yo eres amante de los animales, así se oye mejor. Te aviso que no todas las historias son tristes. Sorprendentemente hay finales felices. Te lo cuento todo después de esta pausa. Este es un buen momento para traer a tu perrito, gatito, hámster o lo que sea, abrazarlo y taparle los oídos. Quizá te preguntes, ¿para qué rayos mandamos a todos esos animales? Bueno, ahora podrán parecer muy normales los viajes al espacio. Prácticamente cada semana hay varios lanzamientos de empresas privadas. Y cualquier persona que tenga muchísimo dinero puede agendar su viaje en un cohete de Blue Origin o SpaceX. Y ver la tierra redondita por la ventana. Pero antes de eso hubo un tiempo en que ni siquiera sabíamos si se podía. Lanzábamos muchos cohetes, pero no teníamos la certeza de que un ser vivo pudiera sobrevivir el viaje. El espacio fuera de nuestra atmósfera era territorio desconocido. Históricamente hemos sido cobardes cuando se trata de inventos radicalmente innovadores. El primer globo de aire caliente se probó en 1783 con un borrego, un pato y un gallo a bordo. ¿Cómo es que ningún estudio de animación ha hecho una película sobre eso? Ya sabíamos que la radiación era más intensa fuera de nuestra atmósfera, pero no sabíamos si era tolerable o mortal. Así que en 1947 lanzamos moscas de la fruta a bordo de un cohete B-2 alemán de los que recuperó Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Usaba cohetes nazis recuperados porque aún no sabía cómo fabricarlos, pero tenían al hombre que los había diseñado. Werner von Braun, que de fabricar cohetes nazis, obtuvo la nacionalidad estadounidense al terminar la guerra y pasó a ser arquitecto del cohete Saturno V que llevó a los primeros hombres a la luna. El cohete con las mosquitas a bordo alcanzó los 109 kilómetros de altitud, cruzando la línea Kármán a los 100 kilómetros, donde se considera internacionalmente que comienza el espacio. Así, unas humildes mosquitas de la fruta se convirtieron en las pioneras de la última frontera y encima sobrevivieron para contarlo. No se acostumbren a eso. Eso nos dio la esperanza de que algún día podríamos viajar al espacio, así que seguimos experimentando con otros animales más parecidos a nosotros, esta vez mamíferos. Alberto II se llamaba el macaco Rhesus, que se convirtió en el primer mamífero en el espacio. Quizá te preguntes qué pasó con Alberto I. Bueno, el pobre, para cuando lanzaron el cohete ya había fallecido, probablemente de calor o asfixia. Así que para Alberto II rediseñaron la cápsula y fue lanzada en 1949 en otro cohete B-2 recuperado de Alemania. El macaco equipado con sensores que transmitían a tierra sus signos vitales alcanzó una altitud de 134 kilómetros, pero desgraciadamente su paracaídas falló durante el reingreso. Alberto III era un macaco cangrejero a bordo de otro cohete B-2, que desafortunadamente explotó antes de llegar al espacio. Alberto IV sí llegó al espacio, pero de nuevo falló el paracaídas, y pues, el mismo destino que el resto de los Albertos. Saladito el nombre de Alberto, sin agraviar a los Albertos que están viendo este video. Y el último cohete B-2 fue lanzado en 1950 con un ratón, vaquero. Y aunque no se llamaba Alberto, su paracaídas falló y... splat. Para este momento, Estados Unidos ya había fabricado su versión del cohete B-2 llamado Aerobee. Y lo probó con un macaco llamado Alberto V, que llegó al espacio, pero, sorpresa, falló de nuevo el paracaídas. Estados Unidos siguió mandando ratones, aunque no está claro si sobrevivían o no, pero considerando la tendencia, apuesto que no. Para este momento, los soviéticos habían comenzado sus propios lanzamientos tripulados con animalitos. El primer lanzamiento fue en 1951, con dos perritas a bordo, Sigan y Desik. Y en el primer intento, se convirtieron en los primeros mamíferos en ir al espacio y regresar vivos, lo que Estados Unidos no pudo hacer con una multitud de macacos llamados Alberto y una cantidad indefinida de ratones. En el segundo viaje soviético, volvieron a utilizar a Desik, una de las perritas sobrevivientes del primer vuelo, y Lisa, que en ruso significa zorro. Desgraciadamente, esta vez falló el paracaídas y ninguna de las perritas sobrevivió. Cuando sucedió esto, el ingeniero soviético, Anatoly Vlagon Ravov, adoptó a Sigan, la otra perrita sobreviviente del primer viaje espacial, para que no la usaran en más pruebas. ¡Oh! Bobik, que en ruso quiere decir perro chiquito, no estoy inventando esto, se escapó pocos días antes del despegue, nunca subestimes al perro chiquito, y fue reemplazado con SIV, que es el acrónimo en ruso de sustituto para perro chiquito perdido. El perrito sustituto, a pesar de ir sin entrenamiento, tuvo un viaje exitoso y regresó sano y salvo a casa. Ok, sabemos que los soviéticos perdieron la carrera espacial, pero definitivamente ganaron la competencia de los nombres para sus perritos cosmonautas. Estados Unidos solo les ponía Alberto a sus macacos desechables. Durante los años siguientes, los soviéticos siguieron lanzando perritas al espacio. Lisa 2, con Rizik, pelirroja, en ruso, que regresaron a salvo. Smelaya, que es temeraria, en ruso, con Malishka, que es bebé, que no sobrevivieron a causa de una falla en el paracaídas. A pesar de algunos fracasos, la mayoría de estas misiones fueron un rotundo éxito soviético, en plena carrera espacial contra Estados Unidos, pero nada como lo que vendría en 1957. El mundo, y especialmente Estados Unidos, se congeló cuando el Sputnik 1 orbitaba la Tierra. No era más que una bola de metal pulido con baterías, antenas y un transmisor que emitía y lo seguiría haciendo por tres semanas, mientras orbitaba alrededor de la Tierra 1,440 veces antes de reingresar a la atmósfera y desintegrarse. Esto significaba que la Unión Soviética claramente le estaba ganando la carrera espacial a Estados Unidos. Y todavía no pasaba la sorpresa de este logro soviético, cuando un mes después, el 7 de noviembre de 1957, una perrita callejera de Moscú llamada Laika, que en ruso quiere decir larradora, fue lanzada en el Sputnik 2 para convertirse en el primer animal en orbitar la Tierra. Desgraciadamente, su viaje espacial era sin retorno y se descubrió que ella murió durante la cuarta órbita debido a una falla en el aire acondicionado. Pero es el animal que viajó al espacio más reconocido y tiene estampillas postales y monumentos. Ver esas estatuas me aguada los ojos. ¿Soy el único? Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, digo, mientras tanto, Estados Unidos necesitaba urgentemente un éxito. Y un año después, en 1958, Gordo, un mono ardilla al que también apodaban el viejo confiable, despegó desde Cabo Cañaveral en un cohete Júpiter para alcanzar una altitud de 500 kilómetros y después bajar suavemente... No, mentira. Cayó como un ladrillo. Porque Estados Unidos aún no sabía cómo fabricar paracaídas. Increíble. Algo que los soviéticos habían resuelto desde el primer intento y con una fracción del presupuesto. Dato curioso, todos los animales que usaba la Unión Soviética eran perritos callejeros. Perritas, de hecho. Lo hacían así porque sabían que eran más fuertes. En 1959, menos de un año después, la monita ardilla, señorita Baker, y la macaca resus, señorita Abel, compartieron un cohete Júpiter para alcanzar una altitud de 480 kilómetros y por fin regresar vivas a pesar de experimentar aceleraciones de 38 G. Por medio de la telemetría, Estados Unidos aprendió un montón sobre los efectos de las fuerzas G y la ingravidez por la caída libre en organismos complejos. En este mismo viaje también iban bacterias Escherichia coli, semillas de cebolla, mostaza y maíz, larvas de moscas de la fruta, levadura, huevos y esperma de erizos de mar, hongos neuroespora y sangre humana. Suena como la receta de un platillo muy exótico. Aunque Estados Unidos seguía muy atrás en la carrera espacial, este fue su primer éxito. Las changuitas sobrevivieron el viaje porque no las llamaron Alberto, aunque a la señorita Abel se le infectó donde le colocaron un electrodo y no sobrevivió a la anestesia durante la cirugía para removérselo cuatro días después. La señorita Baker, en cambio, vivió una larga y relajada vida en el Museo Espacial y de Cohetes de Alabama. En ese mismo año de 1959, los soviéticos mandaron a la primera conejita al espacio. Se llamaba Marfusha, que es como decir Martita, y la acompañaban dos perritas, Otvaznaya, que es otro sinónimo en ruso de valiente, y Znesinka, que quiere decir copo de nieve. Las tres regresaron a salvo y Znesinka volaría cinco veces más. En 1960, la Unión Soviética lanzó más perritas al espacio, Belka, que quiere decir ardilla, y Strelka, que quiere decir plechita. ¡Oh! Que pasaron un día completo orbitando la Tierra para después regresar a salvo en compañía de una coneja gris, 40 ratones, dos ratas y 15 frascos de moscas de la fruta y plantas. Strelka tuvo cachorritos el siguiente año y el líder soviético Nikita Khrushchev le regalaría uno a Caroline Kennedy, hija del presidente estadounidense, justo antes de que las tensiones crecieran entre las dos potencias nucleares. En ese mismo año, las perritas Psyolka, o abejita, y Mushka, o mosquita, orbitaron la Tierra durante un día, pero debido a un fallo en los retropropulsores que no se apagaron a tiempo, la nave fue destruida a control remoto para evitar que Estados Unidos encontrara los restos, revelando información sobre sus vehículos espaciales. Estados Unidos seguiría experimentando con vuelos suborbitales, teniendo un poquito más de éxito con los paracaídas. Pero en 1961 la cosa se ponía seria porque Estados Unidos mandaría al primer chimpancé al espacio, una especie que es básicamente nuestra familia cercana. Se llamaba Ham y estaba entrenado para realizar actividades como jalar palancas para recibir croquetas de plátano o evitar recibir descargas eléctricas. La carrera espacial se puso calientita porque dos meses después, los soviéticos mandaron al espacio a la perrita Chernushka, que en ruso quiere decir negrita, y un maniquí humano llamado Ivan Ivanovich. Aparte del inquietante realismo de su cara, pobrecita Chernushka, el maniquí tenía dentro de sus brazos, piernas y tórax un zoológico, 40 ratones blancos, 40 ratones negros, una cantidad no definida de conejillos de indias y reptiles, muestras de sangre humana, muestras de células cancerosas humanas, levadura y bacterias. Y por si esto no fuera lo suficientemente creepy, Ivan reproducía música coral y una receta de sopa de betabel, un platillo tradicionalmente ruso. Esto como un intento de confundir a cualquiera que encontrara sus restos antes que las autoridades rusas. Un par de semanas después, los soviéticos lanzaron otro maniquí, esta vez hecho solo de madera y sin nombre, oportunidad desperdiciada de ponerle pinocho. ¿Qué pasó ahí soviéticos? Esperaba más de ustedes. El maniquí iba acompañado de Zvezdochka o Estrellita, nombre que le puso Yuri Gagarin, que un par de semanas después, el 12 de abril de 1961, se convertiría en el siguiente primate en visitar el espacio. Un revés en la carrera espacial del que Estados Unidos tardaría mucho en recuperarse. A pesar de tener claro a estas alturas que los viajes espaciales eran relativamente seguros para los humanos, se siguió experimentando con animales. En 1961, Francia lanzó a su primera rata, Héctor, el año siguiente a dos ratas más y en octubre de 1963 lanzaron al primer gato al espacio. Era una gatita callejera parisina llamada Felicet y fue lanzada a bordo del cohete Verónica AGI. Después de un viaje de 13 minutos, regresó a la tierra sana y salva solo para ser sacrificada para estudiar su organismo. A diferencia de Laika, no tenía un monumento hasta que en 2019, gracias a una campaña de recaudación, se realizó una estatua de bronce en la Universidad Internacional del Espacio de Estrasburgo, Francia. Y sí, también me aguada los ojos. En lugar de tanto reconocimiento y estatuas, podríamos, no sé, no hacerles cosas terribles a los animales para convertirlos en héroes o mártires. Solo una opinión. En 1968, antes de la visita de los humanos a la luna, hubo un animal que, irónicamente, llegó antes que nosotros. La tortuga esteparia rusa. Lenta pero segura. Dos de estas tortugas fueron lanzadas en la misión soviética ZON-5 y viajaron durante una semana en un recorrido hasta la luna, una vuelta alrededor de ella y de regreso para ser recuperadas vivitas y coleando, aunque bajas de peso porque no llevaban lonche. Durante el viaje, la nave retransmitió voces de cosmonautas emitidas desde el centro de comando que al ser captadas por la CIA hizo pensar a Estados Unidos que los soviéticos habían logrado llegar a la luna antes que ellos. Hasta el día de hoy, los humanos en el espacio están acompañados de animales. En este momento, en la estación espacial hay miles de moscas de la fruta en experimentos e incluso recientemente una misión japonesa se estrelló en la luna esparciendo su carga de tardígrados por el paisaje lunar. A donde quiera que vamos, nos gusta llevar compañía, en especial a un territorio tan hostil como el espacio. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete a este canal para que no te pierdas el próximo y si crees que este es buen contenido y quieres apoyarme, lo puedes hacer a través de Patreon. Con la membresía de tardígrado, tu nombre aparecerá al final de los videos junto a las personas increíbles que me ayudan a seguir haciendo buen contenido. También te dejo mis redes sociales al final para que me sigas por todos lados. Los espero en el próximo. Cuídense mucho. Abracen a sus peludos. Los quiero. Bye.